Todos los espejos dan que Por todas partes voy buscando un parlante Por todas partes voy buscando un parlante Todas las palabras son los hombres Por todas partes voy buscando así Solo con mi ruido de magión Hay lujanas de cuerpos para amar Por todas partes van buscando un parlante En el silencio se oye un inmenso parlante Ni la luz de la morgue ni el mentir de revisión Por todas partes voy buscando un parlante Por todas partes voy buscando así Solo con mi icono de lluvia Oh 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 No creo en un cuerpo sin sonido Por todas partes voy buscando un parlante No me despierto sin el son de un parlante Todas las palabras somos hombres Por todas partes voy buscando un parlante Solo conmigo no haya hecho bien Adelante, yo como Inglés junto a la radio No existe todo el mundo que vibra No existe todo el mundo que no se sabe decirme Todos los espejos dan a lo que No existe todo el mundo que no se sabe decirme